¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Amigos, el día de hoy estoy con una guapísima amiga de Guatemala llamada... Lucero López ¿Cómo te encontramos en Instagram? Por si algún amigo de El Salvador se enamora de ti ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo es Lucero López? Así que ya saben amigos, vayan, búsquenla Está soltera, es millonaria Y está buscando un chico guapo, ¿a poco no? Ah, sí ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy, Lucero? Entrevistar a personas guatemaltecas que saben de El Salvador Así es amigos, vamos a ver qué opinan las personas de Guatemala acerca de El Salvador Así que, vamos a darle ¡Vámonos! Nos encontramos a unos amigos de Honduras Correcto ¿De qué parte de Honduras son ustedes? De San Pedro Sula y de Villanueva Ok, a ver, les voy a preguntar algo ¿Ustedes qué opinan acerca de El Salvador? El Salvador Es quien nos lleva Quien nos va a mantener Mientras estamos en vida Por el camino propio Para después, al momento de la llegada Estemos Como la propia palabra dice Salvados del destino más cruel que puede haber después de la vida No, pero estamos refiriéndonos al país El Salvador Ya, pues no sé, no les sabría decir, no he ido Pero en cuanto a economía que he escuchado Se encuentra en una medio crisis ahorita debido al Bitcoin Y los nuevos tipos de implementaciones que ha tenido Bukele Pero también en cuanto a lo que ha sido la violencia Se escucha que ha estado regulando un poco la violencia Ya se encuentra en mejor estado El país ha ido mejorando poco a poco en cosas que no lo parecían antes Y que hoy en día, según lo que dicen Porque yo no soy del país Está en mejores condiciones de lo que estaba antes Hola, hola Mayra Tinoco de Honduras A mi criterio El Salvador se encuentra en una fuerte crisis Si bien es cierto Hay un nuevo presidente que es Bukele Pero Bukele lo que tiene solo es popularidad Porque el Seguro Social de la República de El Salvador Se encuentra colapsada A mi criterio Él lo que está haciendo solo es Verse bien Ante los países a nivel internacional Pero tiene a su país El Salvador en colapso total Me encantan las pupusas Pupusas, sí Ok, ¿han ido a El Salvador? Sí, un par de veces Sí, un par de veces Ok, ¿qué fue lo que más les gustó aparte de las pupusas? La gente y la comida La gente y la comida, sí Las playas también Y la horchata Es que la verdad Oh, la horchata Sí, es que la verdad que a mí me gustan los países por su comida Señor Juan Carlos, ¿usted qué opina acerca de El Salvador? Bueno, creo que es un país centroamericano Que también está en vías de desarrollo Igual que Guatemala Es un país muy cálido, la verdad Su gente es muy cálida Amable Un país que a pesar de que no tiene muchos lugares turísticos como Guatemala Pues los que tiene también son muy acogedores Su situación política también es un poco estable El Salvador es uno de los más estables en este momento a nivel centroamericano Ok, ¿usted ha visitado El Salvador? He tenido el gusto de ir a Santa Ana Y en la frontera con Guatemala Ok, ¿qué le pareció? ¿Le gustó? Bueno, sí La parte que estuve, pues sí Me gustó, verdad Con las personas que estuve Se me gustó un poco Y pues Es bonito Oye Lucero Por cierto ¿Tú qué opinas acerca de El Salvador? Es un país muy bonito Como todo país centroamericano Y me gustaría conocerlo No lo he conocido, por supuesto Y que me gustan las pupusas Y la horchata, por supuesto ¿Usted qué opina acerca de El Salvador? Pues El Salvador es nuestro país vecino Yo soy guatemalteco Me gusta mucho, pues El cambio que ha tenido con el nuevo presidente Sus políticas y todo lo que han avanzado Pues El Salvador tiene el mismo flagelo que Guatemala Que es un país inseguro Pero por todo lo demás Creo que este nuevo gobierno le ha ayudado a avanzar mucho La gente es muy bonita La gente es muy linda ¿Ustedes qué opinan acerca de El Salvador? Pues del conocimiento que yo tengo Es un país bien bonito Yo no tengo el placer de conocerlo aún Pero tengo algunos amigos de allá Que patinan, que hacen surf Que hacen graffiti Que bailan breakdance Y creo que pues en general El país ha cambiado bastante De lo malo hacia lo bueno Porque se ha caracterizado mucho por lo malo Por decirlo así Pero creo que en los últimos años Han incrementado mucho su turismo Con las playas Y la inclusión de todos los deportes Entonces Para mí creo que va mejorando como país Yo la verdad Si soy honesta Estoy bastante perdida Con los demás países Como que de Centroamérica Uno no mucho investiga Más allá de lo que uno aprende en primaria Creo yo Ya aparte cuando uno crece Y uno decide estudiar por su cuenta Pues ya uno Como mi novio Que él sí Se relaciona con un montón Sobre noticias de otros países A él le gusta mucho informarse Y con respecto a El Salvador Pues igual se ha visto un gran cambio Con el nuevo presidente que hay Actualmente Ha sido una noticia internacional Sí, creo que en toda Guatemala Igual se habla mucho Del buen presidente que tienen ahorita De los cambios positivos que han habido En la educación También en la actualización Que han tenido con tecnología Con economía también Al menos con lo que se sabe Con lo que hemos podido saber A través de redes sociales Más que todo ¿Qué opinas acerca de El Salvador? Pues lo que más me gusta de El Salvador Son las playas Tiene hermosas playas Un clima delicioso La gente es muy Es amigable Y además me encantan las pupusas ¿Qué opinas acerca de El Salvador? Siento que es un país para Bueno, para ir a pasear No sé Conocer nuevas personas Y conocer más de su cultura ¿Qué tal? Bueno, yo lo que pino de El Salvador Que es un país muy bonito La verdad Económicamente A mí lo que está creciendo demasiado Este Es un lugar turístico Que todas las personas quieren ir Todos los guatemaltecos Como tal También quisiéramos decir Siempre Cada vez que vamos A un viaje corto Pensamos de primero en El Salvador Y es un país Que nos da accesibilidad muy rápido Nos encontramos A unos amigos de Jalapa Así es ¿Y ustedes qué opinan de El Salvador? Pues que es un país vecino Un país bonito Alegre Que nos abre sus puertas Así como nosotros Se las abrimos a ellos Y pues que Dios los bendiga ¿Qué opinas señora de El Salvador? Y que los invitamos A que vengan a Jalapa A bailar Y que Dios los bendiga a todos Los bienvenidos a Amigos Salvadoreños Y los esperamos Siempre y cuando Nos comportemos como la gente Son bienvenidos Muy bonito, muy bonitas las playas, la comida, las pupusas, buenos lugares que visitar, también los volcanes, está bonito. Sí, siempre divertido ir ahí, ahí vemos cuando vamos la próxima vez otra vez allá a Zona Rosa, donde venían las pupusas. ¿Qué opinan acerca de El Salvador? No, es un país también muy bonito que queremos conocer, próximamente lo vamos a visitar. Tiene mucho que ofrecer, pero pues se dice mucho también al respecto sobre la situación que viven ahorita, pero pues hasta no visitar no se puede juzgar. Alex, ¿tú qué opinas acerca de El Salvador? Es un país muy hermoso, se lo recomiendo mucho para visitar, ya que tiene bastantes diferentes culturas, que se parecen bastante a Guatemala y es un país vecino, el cual le recomiendo mucho que vaya. Pues normal, fíjate que yo tengo familia allá, mi papá es salvadoreño. Ah, ¿tú pasas salvadoreño? Así es, he ido, bueno ahorita ya no he ido mucho, pero antes sí iba bastante seguido allá. Ok, entonces eres mitad de guatemalteco salvadoreño. Así es. Muy interesante, entonces ya has ido muchas veces y todo. He ido varias veces. ¿Qué es lo que más te gusta de El Salvador? La comida, me encanta, detesto el calor, eso sí lo detesto. Ok, pero te encantan las pupusas. Me encantan las pupusas. ¿Cuál es tu pupusa favorita? La de chicharrón, obvio, sí, aunque si viene mezclada con queso, mejor. Ok, ok. ¿Y qué le recomendarías a alguien que tenga curiosidad por ir a El Salvador? ¿Lo recomiendas? ¿Recomiendas a los demás ir a El Salvador? Sí, lo recomiendo. O sea, bueno, en mi caso, por el clima no me gusta. Fíjate que yo intenté vivir allá por más de un mes y no aguanté. Pero lo contrario, la gente es súper buenísima onda. Me encanta el acento allá, la comida es buenísima. Las playas son hermosas, preciosas. Ana Lucía, ok, ¿tú qué opinas acerca de El Salvador? Tiene bonitas playas, también las pupusas son diferentes a Guatemala, que son hechas de arroz, pero también son muy ricas, la verdad. Ok, ¿tú has visitado El Salvador? Sí, solo una vez. ¿Qué fue lo que más te gustó? Las playas y la comida. Ok, ok. ¿Tú recomendarías a las demás personas visitar El Salvador? Sí, sí, es bonito, solo que, cuidado que hay ciertas partes peligrosas, pero ahí está bonito. ¿Ustedes qué opinan acerca de El Salvador? Bueno, pues yo fui cuando era chiquita y no me acuerdo mucho, pero sí me gustan mucho las pupusas. Ok, ok. ¿A ti te gustaría ver El Salvador? Sí. ¿Sí? ¿Te gustan las playas? ¿Sí? ¿Te gustan los volcanes? ¿Sí? ¿Las selvas? ¿Las pupusas? ¿Las conoces las pupusas? No. No sé qué es una pupusa. Pues amigos, nos encontramos a un amigo de Costa Rica, un Mae Muituanis Pura Vida y un amigo de Guatemala. ¿Ustedes qué opinan acerca de El Salvador? El Salvador, pues la verdad es que he tenido la dicha de poder conocerlo y la verdad es que es un país bastante bonito. Sus playas son muy, muy lindas y la verdad es que creo que es una cultura bastante similar a la nuestra, ¿verdad? Y la verdad es que compartimos muchas cosas en común, aunque nuestros acentos son totalmente distintos. La verdad es que no he tenido la oportunidad de conocer El Salvador, pero sí he escuchado sobre las playas. Sí, sé que hay playas muy bonitas. ¿Ustedes qué opinan acerca de El Salvador? Yo en lo personal es un país pequeño, que está muy cerca de acá de Guatemala, pero no he tenido la oportunidad de ir mucho, pero sí en algún momento me gustaría poder conocer más. Sí, igual no tengo la oportunidad de haber viajado, sin embargo me parece que tiene un muy buen presidente que está haciendo una muy buena gestión, pareciera, a través de los medios, por lo poco que me he enterado, pues me parece bien. He visto también a través de redes, paisajes y se ve muy bonito, igual algún día me gustaría conocerlo. ¿Tú qué opinas acerca de El Salvador? Yo opino que es un país bien bonito, con el presidente que tiene ahora, pues para mí es uno de los mejores que existe. Y pues, no tengo palabras porque es un país diferente a todos, con actitud positiva y pues, dando lo mejor para salir adelante. Amigos, hemos llegado al final de este video, la verdad que un video muy, muy divertido. Yo me divertí muchísimo haciendo las entrevistas. ¿Tú cómo la pasaste, Lucero? Yo también me la pasé muy bien, la pasamos bien chiquero. Sí, la verdad es que fue muy interesante ver tantas opiniones, o sea, de tantas personas que entrevistamos. Incluso entrevistamos a un grupo de personas que venían de Honduras y dos chicos que venían de México. Y la verdad que el video estuvo súper, súper chilero, como dicen aquí en Guatemala, bien chido, como decimos en México, y bien chivo, como dicen en El Salvador. Y bueno, ¿qué tienen que hacer mis amigos si quieren seguir viendo este tipo de videos? ¿Qué tienen que hacer? Suscribirse y darle like. Muchos likes. Amigos, les enviamos muchísimos besos, muchos abrazos y que tengan mucho éxito y mucha salud. ¡Gracias!